¡Hey! ¿Qué onda amigos de YouTube? Aquí el Falta90 Y como pueden ver en esta ocasión vamos a hacer un revisado De una funda, que ya tenía mucho que no hacíamos Esta funda es de la marca de I Love Y se llama Overlay Es que bueno, vamos a ver el video Música 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 Bueno amigos, pues como les comenté vamos a revisar Esta funda Espero no hacer error tan extenso Como podemos ver aquí en la parte De enfrente, nos dice la marca que es I Love, y nos dice Overlay, dice que es una funda Dura, transparente Y es compatible con el iPhone 4 Vamos a ver si es compatible con el 4 La resulta que la pongamos Aquí trae un pequeño holograma Dice Diseñado en Nueva York Ojalá que se alcance a apreciar Como que anda cayendo En foca y como que no Pero bueno, eso es lo que dice aquí Básicamente aquí dice My Style No tiene tanto en la caja No tiene tantas cosas Nada más aquí en la parte de atrás Tiene unas pequeñas especificaciones Pero en sí en la caja no trae tantas cosas Entonces vamos a proceder a abrirla Como podemos ver La caja toda es transparente Y tiene aquí estas dos tapas Que no sé cómo le vamos a quitar ahorita Pero bueno, supongo que Se deben de presionar las dos Y jalar hacia arriba O algo similar Algo que se me figura Que no Creo que no Ok, por eso no se abría Ya trae unas cintas Pero Ahora sí ya la vamos a abrir Al modo salvaje Listo Ya abrimos lo que es la tapa Y vamos a proceder a sacar esta funda Yo creo que eso ya no nos sirve para nada Vamos a ponerlo a un lado Y bueno Tenemos esta funda Que es de la marca de ILOB Vamos a sacarla de aquí Aquí nos trae un Un cartón Que nada más se agradece por comprar No nos regala absolutamente nada Ni un accesorio Ni un Ni un protector de pantalla Ni nada Únicamente es la funda Como pueden ver Es una fundadura Es una carcasa rígida Y da una impresión Como si fuera un cristal empañado O algo así Es Blanca pero Ojalá se pueda apreciar aquí Como se Tiene un poco de transparente Yo pensaba cuando la compré Que era como Como de goma O algo así Como de silicón Algo así me imaginaba Pero ahorita que veo de rígida Entonces esto me agrada más Como podemos ver aquí En la parte de la cámara Tiene lo que es el El círculo color negro Que esto nos va a ayudar A que no afecte A la hora A la hora de tomar fotografías Y bueno Vamos a ver como la vamos a instalar Únicamente tenemos que Meter primero Lo que son los botones Y después nada más Aquí presionar Y listo Como pueden ver Ya está instalada Me parece que no es Compatible con el 4S Por esta parte Que veo aquí Como que está muy Muy pequeño Esta parte de los botones A ver A ver se puede Alcanzar a enfocar Ahorita la cámara Anda de malas Como que no quiere enfocar Y bueno Algo muy padre Es que miren Se ve transparente Toda esta parte De aquí atrás Y hace lucir Lo que es la parte De atrás De nuestro iPhone Eso me gustó mucho En la parte lateral Aquí como se puede apreciar Tenemos lo que es El logo de la compañía En esta parte de aquí Y bueno Tenemos en la parte De abajo Un edificio Completamente abierto Igual en la parte De arriba Como lo pueden apreciar Tenemos un ligero Diseño de pantalla Sobre la mesa Que es No es No es mucho Pero también Si es funcional Como pueden ver Y bueno amigos Pues es todo Espero que les haya gustado Este pequeño Y rápido Revisado De esta funda De la marca I Love Si te gustó mi video Ojalá puedas dejar Una manita para arriba Suscribirte en la parte De aquí arriba Y dejarme un comentario En la parte de aquí abajo Y bueno Nos vemos en la próxima Amigo Yo soy Alfalta90 Y les traje un nuevo video Bye